Y compartimos en un restaurante famoso, Nusret, le envío desde aquí un saludo a Nusret, nos atendió él personalmente, estuvimos conversando, disfrutando con él, un hombre muy simpático, muy alegre, ama a Venezuela, me lo dijo varias veces, amo a Venezuela, admiro a Venezuela, me dijo Nusret, desde aquí le envío un saludo a Turquía. Ahí estuvimos compartiendo con él, nos mostró un museo que se encuentra ahí donde comimos junto a él, museo de piezas del Imperio Otomano, piezas con 700 años de antigüedad.